Música Que mi vital hace a mi compañera Quelta Junto a la copla moderna Que te traigo de tu oriente Porque cantando coplas soy grande Soy un cople, lo debes solo vivir Toques paletes Llevo el veneno con la sangre Tengo gracia, tengo arte Y cantarte se me antoja Llevo, por supuesto, mi sombrero Llevo vivo de Melilla Igual que Isabel Pantoa Esta es mi afición Quiere compas, quiere flores Desde Chihuahua a mi me viene Y me gustan los cubatas Más que a la María y Mene Que suene la copla por febrero Como la canto el bollero Sin tenerle miedo a nada Que tono el club de la comedia Que aquí falta compromiso y crítica Cantada Yo soy el primero que me río Con respeto y un vacío Que lo que nos mojo Tan un mensaje Pero solo por buscar un premio Se está olvidando el sentido Que tienen los calabales Tanto que lucharon y murieron Cantando a la libertad Y hoy se levanta un teatro Con cuatro chistes baratos Que no dicen nada de nada Que no, que no, que no Palapa, palapa, palapa Hola, leigas y tabaco Han tomado ya medidas Y han dicho que si no fuma Gana dos años de vida La verdad que zapatelo Hace la cuenta con arte Gana dos años de vida Y luego los mete pa' jubilarte Y, qué gracioso ha estado Comenzan que si fuman mucho sigan niños Con el paso de los años Se ponen los dedos amarillos Y, a mí me da igual Dicen que por tu salud Me lo sé olvidando un detalle Tengo los huesos y polvo De la humedad que cae en la calle Venimos desde la China Cantando nuestras canciones Y el que no diga ole Que se lo coman solo dragones Ole, ole y ole Tengo la chique ¡E burner! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!